La plataforma Albacete 30 ha iniciado una campaña de información sobre la prohibición permanente del paso de bicicletas por el nuevo eje peatonal de las calles Marqués de Villores, Césifonte Gallego y Paseo de la Libertad. Lo que estamos haciendo es llamar la atención sobre el hecho de que cuando se peatonalicen la calle ancha y todo el tramo que va hasta la fuente de las ranas prácticamente va a estar prohibido el paso a bicicletas por este tramo. Y queremos llamar la atención sobre el hecho de que por un lado nos parece injusto ya que las bicicletas es un vehículo que no emite CO2 ni contribuye al cambio climático ni emite partículas, o sea, no contamina. Esta iniciativa del Ayuntamiento va en contra de su actual plan de movilidad sostenible urbana. Va en contra del PEMUS, redactado por el propio Ayuntamiento, va en contra del anteproyecto de la red de bicicletas, va en contra de la ley de cambio climático y además en contra de todas las tendencias de movilidad sostenible que fomentan el uso de la bicicleta como un medio de movilidad activa y no contaminante. Desde la plataforma Albacete 30 consideran que con el adecuado estímulo institucional y favoreciendo los trayectos cómodos y seguros, la ciudadanía es favorable a desplazarse de forma sostenible. Pensamos que la convivencia entre bicicletas y personas que van a pie es posible, como por ejemplo se ha demostrado en la calle del Rosario o en la calle Gaona, que ya llevan unos meses siendo peatonales y donde no hay que lamentar graves accidentes. Así, prohibir el paso en todo momento por ese eje tan importante en la ciudad a medios necesarios para el cambio de movilidad puede suponer un gran parón en la complicada senda del futuro sostenible de Albacete.